Estamos hablando de una voz privilegiada en la Argentina, de una persona increíble, una compositora genial, aunque ella, bueno, dice no, no tanto, pero sí, es una compositora genial, créanmelo, nada más y nada menos que de Patricia Sosa. Ella está aquí hoy. Muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias. Bueno, Patricia, la verdad, un placer tenerte acá en el móvil en vivo para División Noticias, para toda nuestra audiencia. Y, bueno, contanos un poco, porque vas a venir a Tucumán el próximo jueves. El próximo jueves 24 es, hago un recital en este maravilloso teatro que no conocía y que la verdad felicito a todos los tucumanos por tener esto. Es realmente precioso el Teatro Mercedes Sosa, una acústica divina, ya hablas y te das cuenta. Y bueno, vengo a hacer un recital, hace mucho que no vengo a tocar a Tucumán. Ahora, presento un nuevo disco que se llama Señales, pero voy a tocar todos los... Claro, voy a tocar un repertorio conocido, voy a mezclar. No me matan si no canto Endulzame los Oídos, o si no canto Aprender a Volar, o si no, claro, si no canto hasta donde Dios me quiera llevar. ¿Viste? Y son canciones que la gente las tiene muy incorporadas y que me las piden siempre y me gusta mucho cantarlas. Así que va a ser un espectáculo muy completo, vengo con toda la banda. Hacemos un espectáculo muy completo, con una iluminación hermosa, un sonido hermoso. Vamos a pasarla muy linda. Bueno, yo te preguntaba fuera de cámara, ¿cuál es el secreto para tener esa voz maravillosa y esa conexión con el público? Porque vos tenés una conexión, una interacción con el público que la verdad que pocos artistas la tienen. A mí me interesa que la gente se lleve un poco más que música, cuando va a haber un recital, por ejemplo. Me interesa que todos seamos protagonistas, los de arriba del escenario y los de abajo. Que sea un evento, un suceso que le pasó en la vida a cada uno, a la gente que está en la platea escuchando, a mí cantando, que todo sea una ida y vuelta. Para eso, como yo te contaba, yo laburé mucho en encontrar el sonido propio, ¿sabés? En encontrar un audio que lo reconoces, que es mío. Entonces, cuando uno logra el sonido propio que se canta para uno, sin especulaciones, porque yo me canto para mí, salen sentimientos genuinos. Y cuando salen sentimientos genuinos, vuelven sentimientos genuinos. ¿Eso se percibe? Sí, por supuesto. Es una ida y vuelta permanente. Cuando yo la paso bien, la gente la está pasando bien. Y cuando yo lloro por algún tema, la gente llora. Y eso es maravilloso, porque se crea un vínculo con una sensibilidad en común. Es precioso lo que se crea. Me encanta que sea así. Vos sos una persona sumamente sensible. Y también sos una compositora genial. Aunque vos decís que no tanto, pero bueno, en sí. Con vos cosas muy lindas, pero a veces me salen unas cosas, se los comento, horribles, que no las paso de largo. Bueno, seguramente lo que para vos es horrible, para otra persona no lo será. Es que es muy lindo componer, porque, mirá, yo puedo componer por oficio, ¿no? Porque he compuesto, qué sé yo, para obras de teatro, para cine, ahora Peter Pan, Aladín, qué sé yo. Yo compongo para eso. Pero a la hora de componer para mí, es como más difícil, ¿no? Porque lo tengo que respaldar el resto de mi vida. No quiero componer cosas que sean lo de la moda de ahora y yo no, no. Me decís, cantate un reggaetón. La verdad es que no puedo. No, no me da, no me da, no me da, no puedo. Entonces, antes era un poco más perjuiciosa con el lenguaje, ya no. Pero vos tenés un piso. Ahora, cuando te llega la inspiración, se nota, mucho se nota. Escribís las canciones en lo que dura la canción. Se te va solo. A mí me gusta escribir con lapicera. Entonces, se te va sola la mano. Me gusta escribir con lapicera porque es del corazón al brazo y es todo tracción a sangre. ¿Viste? Y se nota después en el trazo de la letra lo que sentiste. ¿Sabes la cantidad de cuadernos que tengo guardados con letras y cosas que he escrito? Entonces, me dejo llevar por la inspiración y se nota tanto, muchísimo. La verdad que sí se nota mucho. Contame un poco, ¿cuándo comenzaste a cantar? ¿O cuándo descubriste la vocación? Yo supongo que nació con vos, porque es un talento. Yo, ahora, de grande, me doy cuenta que yo era una cantante ya de bebé. Claro, yo creo que viene de otra vida, no sé. Empecé a cantar a darme cuenta que tenía una voz a los cuatro años, cuando mi tío Ricardo me regaló una guitarra. Y a los cuatro me enseñó a ser la mayor y mi mayor. ¿Viste? Y ahí empecé a cantar Sama de mi Esperanza, alguna que me había enseñado. Es lo que se empieza, habitual. Iba al saguón de mi casa, del departamento donde vivíamos, que era de dos pisos nada más. Y me sentaba en la escalera y cantaba. Y claro, venía una devolución, un eco. Venía y empecé a escucharme y me gustaba. Y me metí en mi mundo. Bueno, después me fui a acordar del Sagrado Corazón. Yo no sabía que iba a ser profesional, de ninguna manera. No tenía ni idea, no. Y lo supe, ¿sabes cuándo? Muchos años después de estar cantando. Muchos años después. Yo iba a ser arquitecta, y soy maestra de inglés. Y entonces, todo lo demás era como un hobby. Hasta que me di cuenta que, no. También cantaste en inglés. Sí, canté en inglés, un tiempo largo. Me ganaba la vida. ¿Viste? Canté en inglés, pero me di cuenta que, bueno, que... Que mi voz era como un hilo conductor por donde me llevaba la vida. Y así empecé a defender mucho lo que era la canción. Y me puse a estudiar mucho, ¿no? Maribet. Sí, te escucho. Queremos saber de qué habla Patricia cuando habla de señales, digamos. Este nombre que le da, precisamente, título a su último CD. De qué habla, de qué signo se está hablando, de esa palabra articulada, de la palabra escrita, de algún gesto, quizás, de algún elemento. Bueno, mira, me preguntan del estudio, sí. ¿Qué significa señales, no? Es el título de tu último trabajo. Claro. Hola, chicos, en el estudio. Hola, Paco. Mi vida, últimamente... No, últimamente, hace como unos días, años atrás, ¿no? Se viene manejando por señales. Te llegan cosas como cuando me llegó la carta del Chaco, que necesitaban ayudas. Y esas son señales. Es decir, como cuando lo paré a Liel Ramírez por la calle y me hice amiga y él no sabía quién era yo. Y eso me llevó, después, con los años, a terminar cantando la misa criolla en el Vaticano. Claro. O que de repente me pongan a meditar y un día me digan, ¿querés ir a tocar a la India? Eran cuatro millones de personas sentadas en la India con un escenario de siete cuadras. Viste, vos decís, ¿qué pasó acá? O sea, son planes que el titiritero mayor, como le digo yo, tiene para mí. Los tiene, ni los pienso. Son señales que hay que darse cuenta que uno tiene que ir más despacio en la vida. Porque pasan a cada rato por al lado tuyo. La velocidad hace que uno no las mire. Uno no se detiene. No nos detenemos a escuchar. No, ni a mirar, ni nada. Y menos ahora con tanto mensajito, con tanta cosa, viste. ¿Qué pensás de la tecnología? A mí me divierte la tecnología. Ayuda para difundir, para promocionar. Pero no hay que olvidarse de hablar. No hay que olvidarse del lazo humano. Una mirada no suplanta un teclado. ¿Entendés? La mirada es fundamental. El abrazo, el beso. Los mensajes no tienen tono. El tono, el tono de una voz, el saludo y todo eso. ¿Viste? Felicitar a la gente por WhatsApp. Para un cumpleaños me parece. No, no, no. No es de mi generación. No lo es. Bueno, Patricia, la verdad que nos quedaríamos todo el informativo con vos. Pero bueno, lamentablemente el tiempo es reducido. Así que te damos las gracias por haber compartido con nosotros y te vamos a estar escuchando acá en este teatro maravilloso. Sí, no se lo pierdan porque va a ser un espectáculo muy completo. Estamos armando un espectáculo de dos horas, muy completo, donde paso por todo mi repertorio. Mira, desde la época de Solo Quiero Rock and Roll en adelante. Pum, cantamos un montón de cosas y va a estar buenísimo. Viene toda la banda. Un espectáculo muy, muy completo. Una iluminación perfecta, un sonido perfecto. Así que los espero a todos el 24, acá en este teatro, que la verdad es un lujo, Teatro Mercedes Ossi. Ay, Maribel, sería mucho pedido. Un anticipo, un anticipo para la despedida, dale. Dice, sí, puedes cantar un pedacito, un anticipo. Ya sé que estás cansada, hiciste fotografía, viajaste un montón, volvés de nuevo a Buenos Aires, pero bueno. Es una artista. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Ay, qué lindo, qué voz. Muy bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno acá, me quedaría cantando. No, no, espectacular. Sí, sí, suena bárbaro. Genial, genial. Bueno, Silvina. Sí, Maribel. Cumplimos, ¿eh? Tal cual. Te lo dedico. Un beso, Silvina. Gracias, un beso grande vamos a estar entonces el próximo 24 de agosto nosotros y toda la gente a invitarla desde ya al Teatro Mercedes Osamari Benet. Todavía quedan entradas. Sí, Silvina. Bueno, nos vemos enseguida. Hasta luego. Dale, nosotros así, en total libertad, desplegando nuestras alas, seguimos entonces volando e informando.